Ay, qué tristeza, qué terrible sufrimiento No sé qué hacer, es tan triste mi lamento Y es que sin ella la vida no vale nada Enamorado, enamorado estoy de ti Enamorado, enamorado estoy de ti Y es que sin ella la vida no vale nada Sin su cariño infiel no vale nada Y es que la vida sin ti no vale nada Sin tu cariño, amor, no vale nada Ay, qué tristeza, qué terrible sufrimiento No sé qué hacer, es tan triste mi lamento Y es que sin ella la vida no vale nada Enamorado, enamorado estoy de ti Enamorado, enamorado estoy de ti Y es que la vida, la vida no vale nada Sin tu cariño infiel no vale nada Y es que la vida sin ti no vale nada Sin tu cariño, amor, no vale nada Es que yo estoy, de ti estoy enamorado 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 En el fuego de la vida, unos ganan y otros pierden Perdida fuiste en tu fuego, mujer, en el fuego de tu vida Es que yo estoy, de ti estoy enamorado Es que yo estoy, de ti estoy enamorado La vida no vale nada La vida no vale nada Te recuerdo que alguien cantaba Y ahora por tu traición yo canto La vida no vale nada Es que yo estoy, de ti estoy enamorado Es que yo estoy, de ti estoy enamorado Enamorado Amor, amor Es que yo estoy, de ti estoy enamorado ¡No!